Ya nos vamos bien contentos Ahí se queda mi familia con nostalgia de pico Pero tiene la esperanza de que me arreglar Atención mi capitán, nuestras redes listas Los tambores listos y ya nos vamos a la mar Camarón, calamar, tenejitos Un pescado contento, un sartén, fabricar Camarón, calamar, tenejitos Y con el pulmón, vamos a pescar Camarón, calamar, tenejitos Un pescado contento, un sartén, fabricar Camarón, calamar, tenejitos Y Juan está alegre que quiere bailar ¡Nos vamos bien contentos! Ya nos vamos a pescar Mi marido camaronero esta noche va a ser par Se queda mi familia contenta de verdad Pero tiene la esperanza de que me arreglar Y esto es Y esto es Allá por Tampico, Tampico, Tampico Y Juan está Y esto es Miramar Camarón, calamar, tenejitos Un pescado contento, sartén, fabricar Camarón, calamar, tenejitos Y el pulmón, de pulmón Y vamos a pescar Camarón, tenejitos Un pescado contento, sartén, fabricar Camarón, calamar, tenejitos Y el pulmón, tenejitos Un pescado Doesn't ¿Qué quieren bailar? Y ella está para toda la raza Amigos de por allá de la zona de la huesteca pocatrina Allá por el norte de Veracruz Y el saludo cordial Allá por el ¡Upa! Y esto es ¡El Moreno de la Cumbia! ¡Ijálese con Marejálese! ¡Ijálese! 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 ¡Ijálese!